La Facultad de Teología de Comillas es la más antigua de toda España. Comenzó en 1890 en el norte, en Cantabria, en Santander, como un seminario pontificio, un seminario del Papa para gente de España y de Hispanoamérica. Desde 1904 somos propiamente Facultad porque podemos dar el título de Doctor en Teología. Se elegí estudiar Teología Dogmática en Comillas porque me parece que aquí, de una manera seria y acompañada, podemos ir buscando respuestas más objetivas a preguntas fundamentales que muchos jóvenes y adultos hoy no dan por supuestas. Estudio Teología en Comillas porque como mujer creyente buscaba una formación seria y de calidad que me permitiese dar razón adulta de mi fe. Uno de los beneficios que recibo estudiando aquí en la Facultad de Teología en Comillas es la posibilidad de dialogar con muchos compañeros de distintas culturas, nacionalidades, pensar que solo en mi clase somos como siete nacionalidades. He elegido la especialidad de moral en la Universidad de Comillas porque es una universidad abierta y nos permite abordar los temas de gran importancia de moral. Lo que valoro mucho aquí en la Facultad de Comillas es ser un profesorado porque los profesores enseñan lo que es la teología desde su propia fe. Sobre todo, que no importa únicamente que sepamos muchas cosas, sino también y especialmente que hagamos nuestra propia reflexión teológica y pensemos por nosotros mismos. El diálogo con los profesores nos ayuda a tener unos horizontes muy amplios y también una profundidad en el pensamiento. La Biblioteca de la Facultad de Teología, aparte de unas modernas, confortables y accesibles instalaciones, dispone de una amplia base documental y bibliográfica que responde a los objetivos de docencia, investigación y estudio. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.